Yo no sé si no, yo no Éramos dos animales que solo querían correr Jugar a los simples mortales Ahora que solo eres aire Te quiero en silencio y papel Que el hielo en las manos me arde Y ahora que no está la tarde se pasa lenta Que la caída a la que se enfrenta no tiene redes ni luces Quieres ser un pájaro y vuela hacia los cristales Si dormo en la calle esta noche será porque me hayan cerrado los bares medir Despierta por si quieres venir, prefieres los portales Donde una conexión a besos de otro yo pinto la historia con tonos más grises Fingir que no he puesto a olvidarte Beber de otros labios sin sed Tranquila que todo te irá bien Pintar mis heridas no es arte Cogerte o dejarte caer Me alejaré para que saltes Y ahora que no está la tarde se pasa lenta Que la caída a la que se enfrenta no tiene redes ni luces Su piel no me abriga y ya viene la tormenta Que no tiene alas que se la inventa Pese que era fácil amarte Regálame plumas después de estrellarte Quieres ser un pájaro y vuela hacia los cristales Si dormo en la calle esta noche será porque me hayan cerrado los bares medir Despierta por si quieres venir, prefieres los portales Donde una conexión a besos de otro yo pinto la historia con tonos más grises Pensé que era fácil amarte Regálame plumas después de estrellarte Pensé que era fácil amarte Regálame plumas después de estrellarte Pensé que era fácil amarte Regálame plumas después de estrellarte Pensé que era fácil amarte Regálame plumas después de estrellarte Quieres ser un pájaro y vuela hacia los cristales Si dormo en la calle esta noche será porque me hayan cerrado los bares medir Despierta por si quieres venir, prefieres los portales Por si quieres venir, prefieres los portales Donde una conexión a besos de otro yo pinto la historia con tonos más grises Donde una conexión a besos de otro yo pinto la historia con tonos más grises Donde una conexión a besos de otro yo pinto la historia con tonos más grises Donde una conexión a besos de otro yo pinto la historia con tonos más grises